Buenos días para todos En este video Tenemos unos mapas en los cuales señalo El lugar donde fueron atacados 57 altos oficiales de diferentes rangos Entre ellos, generales de división Generales de brigada Coroneles y teniente coroneles Que son los coroneles Lo que ellos tienen mando Sobre batallones Como le dicen ellos O acá se le dice regimientos 57 quiere decir Que prácticamente la mitad De todos los oficiales de alto rango Han sido eliminados Eso con el golpe de uno O varios misiles caliber De precisión lanzados Desde un barco No se muestra la localidad En donde estaban reunidos los oficiales Muy cerca de la ciudad de Criboy Rock Y al noreste de Nicolaíbe Es un lugar un poco extraño Para que se reúnan Tanta cantidad Y de tal elevado nivel Del ejército Se dice De que estaban preparando Un contraataque En otros casos Dice que estaban preparando Retirada De todas las tropas De el Donbass De las localidades que ocuparon el Donbass Pero el tema es De que antes Eran solo tocables Los soldados Los suboficiales Los oficiales de bajo rango Como subtenientes Y tenientes Rara vez Algún coronel Un teniente coronel Y ya casi Nunca Un general De brigada Mucho menos Un general de división Con este ataque Ahora se encuentran Los oficiales De alto rango Que también ellos Son tocables También ellos Son Blancos Posibles Y Realmente Ahora Sienten lo que la tropa Esa que mandan a morir Están Lo están sintiendo ellos Terror Pánico Así que Primeramente Que Medio ejército O sea De lo que queda Del ejército Ucraniano La mitad De ese ejército Que queda Se quedó Sin Mandos Con experiencia En el de combate Van a ser Reemplazados Por otros Coroneles Tenientes Coroneles Generales De brigada Generales De división Pero sin Experiencia De combate Si La guerra Le viene En este momento Bastante mal A Ucrania Con muchas Pérdidas De ahora en adelante Va a ser Mucho peor Todavía Van a aumentar Las pérdidas Porque todos Estos nuevos Oficiales No tienen Experiencia De combate Tampoco saben Comunicarse bien Entre ellos Organizarse Entre ellos Para Por ejemplo Hacer un ataque O como Defenderse Y luego Contraatacar Tienen que aprender Donde ubicar Las tropas Por ejemplo Posibilidades Que solamente Lo tiene Un Oficial Experimentado Los oficiales Estos que Han muerto Eran oficiales Que ya tenían Ocho años De experiencia Entonces Eso es Imposible Imposible De poder Reemplazar Si este Video le gustó Denle Un like Y si es posible Suscríbanse También Buenos días Para todos